Lorca sigue de celebración, la Feria del Sol aún está aquí y estamos aquí celebrando y escuchando la música en directo de Black Knight, un grupo lorquino que toca rock and roll. Bueno, estamos aquí para amenizar la tarde en Lorca, ¿cómo se presenta el día? Bueno, el día está algo nublado, pero en principio creemos que nos va a respetar un poco el tiempo y esperamos echar un rato a gusto de música de rock and roll, del rock, de toda la vida, que no es muy habitual escucharlo por aquí, por la ciudad de Lorca. Bueno, y para los que no os conozcan, comentar y explicar de dónde venís y quiénes sois. Bueno, somos de Lorca, aunque hemos tocado en distintas bandas a lo largo de los años, pero hace un par de años nos juntamos Johnny, José el Batería y demás, decidimos hacer un grupo, en principio iba a ser de versiones, versiones del rock, de las que nos gustan a nosotros, años 70 y 80, y aunque tenemos también algunos temas propios, realmente donde nos estemos a gusto es haciendo la música de rock buena de los 70 y 80, que fueron los que marcaron la época del rock, en general mundial, claro. Y entonces esta tarde vamos a oír todas esas versiones, además, ¿algún tema vuestro? No, bueno, esta tarde va a ser exclusivo a versiones de rock de los 70, americanos, rodea lo que es el mundo de la moto, de Harley, y nada, espero que lo pasemos bien todos juntos esta noche, esta tarde, y nada, pues aquí, aquí estamos por vosotros. Y bueno, tú eres la voz cantante del grupo, ¿no? Sí. Los demás componentes, ¿qué instrumentos tocan? Bueno, Johnny Namita, bajista, llevo muchos años tocando el bajo en Destilados, comenzó en la Ravisban y demás, yo también era bajista, también en mi inicio, aunque después ya me decanté un poco más por la voz, tenemos a Ginés Tochi, que desde aquí es de Águila, es un guitarrista excepcional, a la guitarra solista, a Javier El Oso, que es la guitarra rítmica, y en la batería tenemos a José, un muy buen batería, muy sólido para el rock, que es lo fundamental, un buen bajo y una buena batería, ayuda a poner una guitarra, claro. Bueno, Johnny, me voy para allá, para preguntarte, ¿es la primera vez que tocáis por aquí en Lorca en la Feria del Sol o...? En la Feria del Sol, sí, debutamos este año y esperamos que no sea el último, que seguro que no, y nada, pues ya te digo, con diferentes formaciones sí hemos tocado muchas veces por aquí con Lorca, pero con esta debutamos aquí. Bueno, soy de Lorca, supongo que aquí también hemos venido a disfrutar, no solo a animar y a levantar a los lorquinos que salgan a la calle, animarlos y ambientarlos, ¿no? También vosotros a disfrutar. Claro, por supuesto, entonces que terminemos, a ver a los demás grupos, que hay que apoyarlos. Gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. ¿Vosotros sois de Lorca? Sí. Y entonces, ¿qué se siente al haber hecho la Feria del Sol, no? A ver tanta gente por la calle? Pues hombre, es una iniciativa bastante bien, la verdad, porque Lorca en ese sentido está muy parada, la verdad. Y ya, bueno, ayer fue la inauguración de esta Feria del Sol, ¿no? El día 24, hoy 25, ¿cómo se espera? No sé si estuviste ya en la inauguración y habéis seguido. No, en la inauguración no estuvimos, hemos empezado esta mañana. Bueno, habéis venido a pedir caña y tapa, a pasar un rato con los amigos, ¿cuál es el plan de hoy? Sí, caña y tapa, con el programa, con el programa, lo hemos guiado por él y la verdad es que bastante bien. Bueno, también habéis venido a disfrutar un poco de la música en directo, ¿no? También da gusto que en una plaza abierta con los amigos se pueda venir y escuchar música, ¿no? Sí, la verdad es que esto está muy bien y se debería de tomar nota y para los próximos que salgan, que tomen nota, para llevarlo a cabo bastantes veces. Genial, muchas gracias. Gracias. Bueno, acabáis de llegar aquí a la plaza, ¿a qué se debe este encuentro? Bueno, pues nosotros somos un grupo de amigos, que tenemos Harleys y dos integrantes del grupo, pertenecen al grupo de los amigos, entonces intentamos apoyarlos siempre viniendo al concierto y, en fin, para disfrutar esta tarde del concierto. ¿Vais acompañándolos a todos los conciertos? Sí, lo intentamos acompañar a todos los conciertos, a todos no es posible, como es normal, porque por suerte están actuando mucho, pero sí que es verdad que intentamos darles todo lo que es posible. Lucro al final es una familia y nos movemos por eso, por la hermandad, Harley Davidson y el rock and roll. Y al final algo significativo que siempre trae con vosotros son las Harleys, ¿no? Las Harleys, sí. Sin duda es el signo que tenemos, las Harleys. ¿Es vuestro núcleo de unión, vuestro signo identificativo? Sí, básicamente es nuestra pasión, o sea, lo que es la Harley Davidson, el old school, la vieja escuela, el oler a gasolina, aceite, eso, eso es lo que nos mueve. Bueno, ahora también podemos oler a gasolina y aceite, pero también escuchar el rock and roll, ¿no? A disfrutar de ello. Tiene un sonido característico, siempre se ha caracterizado Harley Davidson por ese tipo de sonido, y la verdad que es algo peculiar, sí. A ver, vosotros. Estamos aquí en la plaza, en Lorca. ¿Cómo está el ambiente hoy? Flojo, flojo. Hay poquito ambiente. Pero acaba de empezar. Porque la gente no, creo que no se ha enterado de que está esto, como es el segundo año nada más que lo hace, y luego lo tendrían que haber hecho antes, porque ahora con las comuniones, las bodas y demás, bueno, la gente está... ¿Y cómo te has enterado tú para venir aquí y disfrutar hoy del día? Pues porque mi amiga, que trabaja en la Cámara de Comercio, pues me informó, y luego por los carteles y demás. Y entonces también, bueno, ha salido el sol, estaba nublado, no sabíamos si iba a llover o no, y han empezado a tocar y ha salido el sol, ¿no? ¿No podría llamar a más gente que viniera aquí a disfrutar también de este día? Pues, no sé, hombre, estamos aquí por una iniciativa que se hace, que luego nos quejamos que no hay iniciativa en Lorca, pues deberíamos de aprovechar. Claro, porque al final las fiestas más puntuales en las que se celebra y se moviliza a todos los Lorquinos es en Semana Santa, Navidad y poco más, ¿no? Al final esta iniciativa, ¿cómo te sientes como Lorquina al poder salir a la calle, tener música en directo, tapacaña? Pues yo lo agradezco mucho, porque hay que promover un poquito, porque Lorca es grande, bonita, tenemos un ambiente, una temperatura ideal, y entonces tenemos que aprovechar estas cosas. Lo que habría que hacer es más iniciativas de estas así. A lo mejor nosotros, los propios Lorquinos, lo propondríamos para el año que viene, a lo mejor. Pues yo repetiría otra vez. Y ya como la gente lo conocerá también, pues entonces yo creo que tendría todavía más aceptación que este año. Bueno, aquí las cosas de Palacio van despacio, así que poco a poco iremos retomando estas fiestas, ¿no? Ya está, y como es el primer fin de semana, yo espero que el fin de semana que viene, que la gente ya lo sabe, pues exactamente se animen y vengan a lo que es aquí, a la Feria del Sol. Estamos aquí disfrutando de la Feria del Sol, ¿qué plan tenemos hoy? Pues hemos tomado unas tapas y ahora vamos a escuchar al grupo y a tomarnos una copica. No pensábamos que iba a salir el sol y no ha pillado aquí de imprevisto. He dejado la gafas del sol por lo mismo, son las de mis mujeres que llevo. Bueno, ¿y qué plan tenemos también para estos días? Da gusto ver a Lorca tan viva, ¿no? Claro, es lo que hace falta, no solo dos semanas, sino todo el año. Todo el año tiene que ser así. La verdad es que lo tenemos todo aquí en esta ciudad para invitar a la gente a salir a la calle. Buena comida, buen tiempo, música en directo, ¿qué podemos pedir más? Ahí está, tenemos todo para disfrutar. En fin, la gente nos sale. A ver si se anima a la gente a salir al ambiente y a la fiesta. Claro que sí, desde aquí hacemos un llamamiento a todas las personas que salgan a la calle estos días. A todo el mundo, a la calle, todo el mundo. Bueno, estamos con Fran, camarero de plaza. ¿Qué supone esto para este servicio, este movimiento y toda esta gente en la calle? Una gran iniciativa, porque referente a un sábado normal aquí no habría nadie ahora mismo. Entonces un sábado cualquiera a la Feria del Sol es un gran cambio. Estamos viendo las plazas llenas y ambientadas y la gente, al final el ambiente hace ambiente. Y bueno, al final, aunque vosotros estéis trabajando, pero también da gusto y alegría ver tanta gente por la calle, ¿no? Hombre, eso está claro. Al final nosotros también nos metemos en la fiesta. O sea, que vosotros no solo trabajáis, sino que también tenéis vuestro ratillo de disfrute, de ver la gente, de escuchar música en directo, que eso es gratis para todos, ¿no? Vamos a decir, yo ahora mismo no me veo que no estoy trabajando, estoy más bien de fiesta. Muy bien, pues a disfrutar de la Feria del Sol y a ver si todos los años hubiera algunos movimientos así, ¿no? Que despertaran a toda la gente y los sacáramos más a la calle. Esperemos, este es el segundo año que se está haciendo y ya pues sería una iniciativa muy buena que se empezara a hacer todos los años. Porque con el éxito que está teniendo la gente lo coge con ganas. Gracias.